Fiesta desenfrenada para compartir con amigos, alcohol, sexo y diversión y poner a prueba el atractivo sexual. Así la describen sus promotores con imágenes de festivales anteriores y letras musicales que hablan de bacanal. Esta mañana en la web que oferta el viaje prometían la primera orgía en España, un término que han eliminado al levantarse la polémica. Donde menos gusta es en el ayuntamiento de Salou. Dicen que ese no es el turismo que quiere la población. Parece que son muy jóvenes, que beben mucho, que hacen mucho ruido. Seguramente no se lo dejan hacer allá y lo vienen a hacer a España. En el comercio lo ven de otro modo. Salva toda la temporada, no un poco, en estos tiempos toda la temporada. Todo lo que venga, bienvenido sea, sin hacer el gamberrismo, claro. El festival se celebra en este hotel que ahora aloja al último grupo de jóvenes del Salou Fest. Una fiesta que tiene también la oposición del consistorio, que pide al sector hotelero que retire la marca Salou de este tipo de ofertas.